Y pues le doy gracias a Dios Hace tiempo vino una señora y me dice Ya ni se congrega aquí para que no digan ¿Quién? ¿Quién pastor? Díganos quien Pero vino una persona y me dijo Estoy cumpliendo 50 años de casada con mi esposo el día de hoy Puede orar por nosotros Pero así como enojada la señora Entonces le dije claro que sí Le digo llama a tu esposo Ah tiene que venir, sí, pues ya malo Cumplieron los dos los 50 años, no más tú Y ahí viene, ¿no? Y le digo y ahorita voy a orar por otros 50 años más de casado Y él se puso así como feliz y ella puso una cara de espantada Y me dice ¿Qué es cadena perpetua pastor o qué? La Biblia dice que el que haya esposa haya El bien y la bendición del Señor Entonces es una bendición mi esposa Pati Y gracias a Dios pues nos ha dado nuestros tres hijos Nuestros tres nietos Y pues le decía a Isaías Ya que tengan bebés rápido Y me dice Isaías no, pues no tenemos prisa papá Le digo pero yo sí, ya se me están yendo los años Así es que mejor si quieres que los conozca Bueno, les quería compartir nada más que cumplí 37 años Y que estoy muy agradecido con Dios Por la vida de mi esposa, de mis hijos Y creo que después de eso lo más precioso que Dios nos ha dado Es la iglesia que son ustedes, el ministerio Pues no están todos, verdad Pero de todas maneras si lo llegan a ver en el En el YouTube, en la página Pues también estamos muy agradecidos con la iglesia Con la obra que Dios ha puesto en nuestras manos Para que su palabra crezca Y precisamente quiero hablar hoy de Lucas capítulo 5 verso 1 Si me acompañan en su Biblia Pues ayer estaba en Ixtapan Y desde que llegué hasta hoy En la tarde que llegamos No me había molestado la garganta ni nada Y yo ya había oído que el clima de Ixtapan de la sala Es como para los viejitos Que les ayuda mucho en sus molestias Pero no lo creía Me dice mi esposa Pues por qué no compras un terrenito aquí No, imagínense viajar Todos los días hasta allá está pesado Mejor ahora Hacemos el centro de vida allá Nos irían los domingos para allá todos Sí, junto al balneario Ya saliendo tienen permiso de ir al O evangelizamos Toluca Amén Mejor oren para que me sane ya totalmente el Señor ¿Les parece bien? Padre, te damos gracias por esta noche Gracias por la bendición que nos das De podernos reunir Escudriñar tu palabra Gracias por la vida Gracias por tu iglesia Señor Gracias por permitirnos pastorear Señor Y poderte servir Tu palabra es verdad Y tu palabra es vida Señor Y hoy Abrimos nuestros oídos espirituales A tu palabra Nuestros ojos espirituales Señor Porque queremos ver las maravillas de tu ley Señor Tú tienes algo preparado para nosotros Una revelación especial De todas las cosas de todas las cosas de tu palabra Señor Damos gloria y honra Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Fíjese lo que dice Vamos a ver tres partes Usted recuerde que Los evangelios También se les conoce como libros hipnóticos Que significa Que historias que pasaron en uno de los evangelios Por ejemplo aquí es Lucas Pasó también en Mateo Y también pasó en marcos hipnóticos Similares Contando las mismas cosas Pero Cada quien ve Como evangelista ve las cosas de Diferente ángulo Y lo que uno platica no lo vio el otro O lo que habló el otro Tal vez no fue tan importante Para esto Pero si juntamos todas las historias Nos da el panorama General De todo lo que Dios nos quiere enseñar ¿Sí? Entonces dice que Aconteció que estando Jesús Sentado No, perdón Aconteció que estando Jesús Junto al lago de Genézaret El gentío se agolpaba sobre él Para oír la palabra de Dios ¿Para qué se agolpaba el gentío? Para oír la palabra de Dios Imagínense Es que nunca antes habían escuchado Alguien hablar como había hablado Jesús Alguno de los fariseos Cuando querían Ponerle trampas Y eso dice Es que no podemos Porque él habla Como quien tiene autoridad No habla Pues nada más Por decir cualquier cosa O sea Cuando ese hombre habla De sus palabras Sale autoridad Pero no solamente eso Sino que empezaba El evangelio del reino ¿Qué es el evangelio del reino? Es el evangelio del poder De Dios Hay el evangelio De salvación Pues Pero usted sabe Que el Señor Jesús Habló menos de Diez veces Así directamente Acerca de la salvación Aunque es el mensaje Del Señor Pero habló más Del evangelio del reino 122 veces Se habla en Todo el Nuevo Testamento De El evangelio del reino ¿Sí? O por lo menos en los Evangelios Y en hechos De los apóstoles Pero Lo que pasa Es que el evangelio De la salvación Es una parte De un gran todo Que es el mensaje De Jesús Entonces no nos podemos Quedar con un pedacito Y descuidar Todo lo demás El evangelio del reino ¿Qué significaba? Esta misma historia La vamos a ver En Mateo 4 Versículo 18 Si trajeron su Biblia Bueno Si no hay Biblias A buen precio En la librería Dice Andando Jesús Junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Que echaban la red En el mar Porque eran ¿Qué eran? Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré Pescadores de Hombres Ellos entonces Dejando al instante Las redes Le siguieron Diga conmigo Dejando al instante Las redes Le siguieron Es el llamado De Dios ¿Verdad? Y a mí me encanta Ver Por ejemplo A ustedes Los jueves Bueno Hay gente Que pues Definitivamente Por el Trabajo A lo mejor Salen 10 de la noche 11 de la noche O viven En los pueblos Lejanos Ya no hay camiones Yo entiendo Todo eso Pero quien tiene Un encuentro Verdadero Con el Señor Jesús Mis amados No hay Ningún motivo Ningún pretexto Para no oír La palabra De Dios Dice que la gente Se agolpaba Eran multitudes Que querían Oír la palabra El reino Quien nace De nuevo Que es lo primero Que busca un bebé Cuando nace A la mamá ¿Verdad? Para que le alimente Y la Biblia dice Desead Como recién nacidos La leche espiritual Aquí dice Que dejándolos todos Dejando al instante Las redes Le siguieron O sea Tomaron una decisión Por seguir Al Señor Que es lo más importante En nuestra vida La Biblia dice Que donde está Tu tesoro Ahí está tu corazón Pero me da tristeza Que haya gente Que porque Pues hoy juega La selección Hoy no vienen Me da tristeza Que la gente Porque pues Tienen que ver A Rosario Tijeras Pues este No vienen O sea Ustedes saben Que yo le voy Al mejor equipo Del mundo ¿Cuál es el mejor Equipo del mundo? El Toluca Pero correcto Todos hablaron Sabiamente Pero no voy A cambiar Una reunión De la presencia De Dios Por un partido De fútbol Así sea la final Así juegue Con el que juegue Para mí De verdad Mi deleite Es estar En la presencia De Dios En escuchar La palabra De Dios Y también Dice que todo Se reproduce Según su Su género Yo también Quiero Que tú te apasiones Por la palabra Que tú Aneles la palabra De Dios Que sea como Un alimento Espiritual La Biblia dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra que sale De la boca De Dios Veía un Un mensaje En el Facebook Que decía Si como cuando Se te olvida Tu celular En tu casa Y te regresas Corriendo Te regresaras Por tu Biblia Cuando vas Por la iglesia Cuando se te olvida Las cosas Serían diferentes Porque donde Está tu tesoro Ahí está Tu corazón Y dice que era Mucha La gente Mucha La gente Que venía Pero también La decisión La decisión De seguir al Señor Cuando yo me convertí Al Señor Mis amados Que yo nací En una cuna Cristiana Mi mamá Era Cristiana Presbiteriana Y nos llevaba Al templo De niños Después se murió Mi papá Ya un tiempo Más pudo Llevarnos Al templo Luego nos volvimos Rebeldes O me volví Rebelde Y ya no quisimos Saber nada Y me perdí Por muchos años Pero cuando Dios toca Mi vida Y Dios Me llama No me importaba La hora que fuera No me importaba Mis reuniones Eran los miércoles A las 8 De la noche En México En Centro de Vida Con el Pastor Acero Y todos los miércoles Iba Y no me importaba Si había carro Si no había carro A veces Una vez Me fui En camión Y llegué Ahí Por la gracia De Dios Y dije No va a haber camión No va a haber nada Pero yo voy a ir A escuchar La palabra de Dios Y cuando salí Uno de mis amigos Que antes había yo Invitado de aquí De Toluca Estaba ahí Estaba con su carro Y me pude venir Siempre Dios Nos va a suplir Pero Era un hambre Y porque La Biblia dice Vuelve a tu primer amor En Apocalipsis 2 Y vuelve a hacer Las cosas Que hacías antes Como cuando En los primeros días Orábamos tanto Como en los primeros días Queríamos saber más Como en los primeros días Queríamos aprender Como en los primeros días De verdad Cada que había un llamado Para recibir al Señor Pasaba yo Me conmovía mucho El poder Oír el mensaje De salvación Nuevamente Y pasaba Y todas las reuniones Pues yo si veía Los sedecanes Así Que se me quedaban Viendo feo Y eso Pero yo no sabía Por qué Y hasta que Alguien me dijo Es que al Señor Se recibe una vez Y para siempre Y me quitaron Esa inspiración Si no todavía Los domingos Estuviera yo pasando A recibir al Señor En mi corazón Porque para mí Es como decirle Cada noche Entra ¿No? Y cena conmigo Y platícame Señor Háblame Porque eso es lo que Quiere decir Y entraré a ti Cenaré contigo O sea Los momentos De la comida Es donde Pues son especiales Ahí hablas Con la familia O con quien te sientas Cuando invitas Alguien a tomar Un café Es porque vas A platicar Y van a abrir Y van a abrir su corazón De alguna manera Para expresar Lo que hay adentro Pero El hambre de la gente Por oír la palabra De Dios Dice que se agolpaba La gente Se agolpaba La gente Mateo 4 Dice Andando Jesús Junto al mar De Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Que echaban las redes En el mar Porque eran Pescadores Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré Pescadores De hombres Ellos Entonces Diga conmigo Dejando al instante Las redes Le siguieron Cuando tú tienes Un encuentro Con el Señor No te importa Lo que Pueda haber Aún de Compromisos Quiero que quede Bien claro esto No quiero así Que abandones Tu trabajo Que abandones Tu marido Que Que dejes A tus hijos No, no, no Pero hay Hay cosas Que nosotros Podíamos Preferir En lugar De Para estar Delante Del Señor Dice que estos Hombres Cuando oyeron El llamado Dejaron Todo Y dejándolo Todo O dejando Las redes Que adelante Va a decir La palabra Todo Le siguieron Hasta donde Está tu compromiso Con Dios Hasta donde Está tu relación Con Dios Hasta donde Va tu hambre De Dios Cuanta gente Me encuentro En la calle Que 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 Pues un día Estaban aquí Apasionados Y todo Y de repente Se les fue Todo eso A que horas Pasó eso Me los encuentro Y lo primero Lo primero Que te dicen Es Cuando les Dices Y como Estás No te he visto Ya no has ido A la iglesia Ya no te he visto En las reuniones En los Disipulados Lo primero Que dicen Estoy bien Hermano Yo leo Yo leo Mi Biblia Todos los días En la casa Y oro Todos los días Si los ha oído Primer señal De que están Bien mal Porque le están Mintiendo Ni están orando Ni están leyendo La Biblia Y su vida No está bien Pero dice En el 21 Pasando de allí Vio a otros Dos hermanos Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan Su hermano En la barca Con Zebedeo Su padre Que remendaban Sus redes Y los llamó ¿Qué estaban haciendo? Remendando Sus redes Acuérdense bien De esta palabra Remendando Las redes Porque tal La vamos a ver En Lucas También Y Al instante Y le siguieron Al instante Y ellos dejando Al instante Verso 22 Diga conmigo Dejando al instante Los primeros Dejaron Todo Y estos dejaron Al instante Todas las cosas O sea que En el camino De Dios Tenemos a veces Que tomar Decisiones Radicales Mis hermanos Decisiones ¿Qué? Radicales O sea Hoy tomo una decisión Porque O sea Lo que estoy Viviendo Y por donde voy Yo sé Yo sé Yo sé que es Un camino De muerte Yo sé Que es un camino De perdición O sé Que es algo Que no me conviene ¿Y sabes qué? Pues voy a dar Un paso Hacia el otro lado Hacia el otro rumbo Un paso Radical No sé si alguien Está escuchando Pero yo Siento que Dios Le está hablando A alguien O sea A veces Tienes que tomar Decisiones Por bien Tuyo Por bien De tu familia Por bien Del reino De Dios También Porque en Romanos También nos Habla y dice Tú que dices Que Que no sea De mentir Mientes Tú que Dices No has De adulterar Adulteras Tú que dices Que no sea De blasfemar Blasfemas Dice Porque por vosotros Es blasfemado El nombre de Dios O sea Por su testimonio Por su mal testimonio Luego todavía dicen Que son cristianos Dice Se blasfema El nombre De Dios Otros dicen Para estar igual Que esa O para estar igual Que ese Que se dice Cristiano Mejor me quedo así Pero dice Que Ellos dejando Al instante La barca Y a su padre Le siguieron Verso 23 Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda Enfermedad Y toda Dolencia En el pueblo Fíjense que Cuando Eliseo Quería seguir Elías Dice que lo seguía Por todas partes Y Eliseo Elías Cada rato Lo Lo corría Le decía Váyase ya Para su casa Chamaco Y decía Eliseo No vive El señor Y vive Mi alma Que no te voy A dejar Nunca Y ya venía El tiempo De que se iba A ir Con el señor Elías Y le dijo Te voy A seguir Y dice Bueno Si me quieres Seguir Cuando veas Que viene Un torbellino Y que yo me voy Y entonces Esa va a ser La señal Que tú eres Mi Mi sucesor Y él dice Bueno Nada más Déjame ir A Arreglar Unos asuntos A mi casa Y déjame ir Es que tengo Unas yuntas Allá Y tengo Varios Animales Que jalan Las yuntas O sea Voy a arreglar Mis trabajos Mis negocios Mis cosas Que tengo que hacer Y entonces Te alcanzo Y él le dijo Vete Yo ningún compromiso Tengo contigo Yo no tengo Nada Contigo Le dijo así Bueno Pues Pablo Lo Bueno el señor Jesús lo dijo De otra manera El que no dejare Padre Madre Hermanos Por causa De mi Palabra Por causa De que O sea No los dejes Porque pues ya no lo aguantas Porque ahí no se vale No los dejes Porque Este Pues Ya no quieres Esa responsabilidad Tampoco Se vale Dice Por causa De la palabra O sea Que hay gente Que dice Este Te voy a desheredar Ya hemos tenido casos Aquí Te voy a desheredar Si tú Sigues Yendo Con esos Cristianos Y esa gente Dice Yo sigo Adelante Y aunque me desheredes O el esposo Dice Te voy a dejar Si tú sigues Con Con Esa gente Que nosotros Somos de otra religión Y ustedes ya saben El cuento La mujer dice Yo no voy a dejar Al señor O sea Yo te amo a ti Estoy contigo Te quiero Soy responsable En todo Pero no Voy a dejar Dice No hay quien Deje padre Madre Hijos Vienes Por causa De mi nombre Que no se lo voy A recompensar Cien veces En esta tierra Que quiere decir Por ejemplo Mi esposa Me decía Ya no quiero Que vayas Con Los cristianos No te quiero Ver con tu biblia Si la gente Supiera Quien eras Y que no se que Si yo hubiera Aceptado Para que Estar Supuestamente Bien con ella Pues yo no hubiera Servido a Dios Pero como me aferré Y le dije Yo le hablaba Y le decía Tú eres una sierva De Dios Y digas lo que digas Vas a terminar Sirviendo al señor Y se enojaba Más Y más Y más ¿Verdad? Porque se ve bien Tranquila Pero pues otro día Otro día Les cuento La verdad Está cambiando Está cambiando Pero que Te la devolveré Cien veces más No quise Que me va a dar Cien mujeres ¿Verdad? Quiere decir Que su calidad Como hija de Dios Como cristiana Iba a ser Cien veces mejor Que el estado En el que estuviera Entonces tú aguantas Tú soportas Pero vienen Las recompensas Cien veces más En todas las cosas Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Diga conmigo Toda Enfermedad Toda Dolencia En el pueblo Y se difundió Su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que Tenían dolencias Los afligidos Por diversas Enfermedades Y tormentos Los endemoniados Los lunáticos Los paralíticos Y los Sanó Y le siguió Mucha gente De Galilea De Decapules De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Ahora como El señor Desde luego Era el señor Pero él necesitaba Un equipo De gente ¿Verdad que sí? Por eso hizo Llamado A ciertas gentes Y les dijo Dejen eso Que están haciendo Pongan más Atención En mi obra Pues El liceo Terminó Tenía sus Cinco yunta De bueyes Y tenía Sus padres Y lo único Que dijo Ya me voy Papás Voy a servir A Dios Y mató A todos Los animales Y los ofreció Con la madera De las yuntas Los ofreció En holocausto A Dios O sea Es una gran Ofrenda Para Dios Y dijo Ya no Ya no tengo Preocupación Como la viejita Que Que no iba Con sus hijos Porque A las vacaciones Porque Quién cuidaba Sus pajaritos Y pasó Un año Y pasaron Dos años Y luego Los pajaritos Se multiplicaban Y la viejita No podía disfrutar Un tiempo Con los hijos ¿Se han oído De esas viejitas? Mis plantas Mis plantitas ¿Quién las riega? ¿Qué hacemos? ¿Oramos pastor? ¿Por qué oramos? Para que Pues porque se mueran Los pajaritos Para que vaya La viejita Claro que no Le dije así Les estoy poniendo Un Un Supongando Si no al rato Me demandan Los derechos De los animalitos ¿No? Pero A veces Tienes que dejar Cosas que ¿Si me explico? Que no valen La pena David Si es mejor Un día en tu Presencia Que mil días Fuera de ellos ¿Si? La mujer Samarita La mujer Pecadora No se que clase De pecado Había cometido Pero la mujer Pecadora Dice la palabra Y también María La hermana De Lázaro Escogieron El mejor lugar ¿Cuál era El mejor lugar? A los pies De Jesús Y le seguía Mucha gente De Galilea De Decapulis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Nos regresamos A Lucas Capítulo 5 Verso 1 Aconteció Que estando Jesús Junto al lago De Genezaret El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra De Dios ¿Para qué venía La gente? Para oír La palabra De Dios Alguien me decía Es que Te falta poner Unos reflectores Acá Y otros reflectores Acá Y luego una luz Que cuando Te vas siguiendo Vas siguiendo Al predicador Y O sea Yo no le voy A dar un show A la gente Nosotros venimos Aquí a oír La palabra De Dios Y la palabra De Dios Tiene poder Para transformar Digo no está mal Que arreglemos El lugar Que sea agradable Para Para Dios Para nosotros Que sea cómodo O sea No tiene nada De malo Pero Dice que la gente Se agolpaba ¿A dónde estaba La gente? Se le conocía El lago De Genezaret O el mar De Galilea ¿No? Y No sé Si me estoy Equivocando Pero era Un lago Porque estaba El lago Había varios lagos Estaba también El mar muerto Que era un lago Pero Imagínense La orilla Y Aquí la gente Y se empiezan a venir Y empiezan a venir Y todos querían oír Porque no había Bueno Bueno Se suspende la reunión Porque no hay micrófono Se fue la luz No había eso ¿Verdad que no? O sea La voz del señor Era Poderosa ¿Sí o no? Pero pues Entre más cerquita Escuches Mejor ¿O no? Entonces La gente Empieza a venir Y el señor Se va para atrás Y para atrás Y empieza a sentir El agua Y entonces Voltea Y ve las barcas Ahí Verso 2 Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla Del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas Lavaban sus redes ¿Qué quiere decir? Lavaban sus redes ¿Se acuerdan En el otro ¿Qué decía? Que estaban Tejiéndolas Las estaban arreglando ¿Cuál era la causa? Vamos para allá Dice Y entrando En una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó Que le apartase De tierra un poco ¿Sí? Y sentándose Enseñaba Desde la barca O sea Entonces Hagan de cuenta Que este Empieza el mar Ustedes son la gente Entonces El Señor Jesús Se sube a la barca Y en una parte De la barca Se sentó El Señor ¿Sí dice así? Y empezó A enseñar ¿No? Desde ahí Ya la gente Ya no podía Ya me hice Para acá Por la camarita Pero ya la gente Pues ya Llegó hasta ahí Hasta la orilla Pero dice Y entrando Y entrando en una De aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó Que le apartase De tierra Un poco ¿Un qué? Y sentando Se enseñaba Desde la barca La multitud Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Boga mar Adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda La noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Frustración ¿Sí? Cansancio Agotamiento Decepción Sin ánimo ¿Qué significa? El tejer las redes Pues significaba Que Como no habían Hecho nada Pues tenían Un tiempo así Como para Reparar las herramientas Pero también El estar Acomodando Las redes Y ya Preparándolas Era para Guardarlas ¿Por qué? Porque no habían Pescado ¿No habían Pescado? Ahora ¿El trabajo Del pescador ¿Es duro O no es duro El trabajo Del pescado? Pues ahora Ya nada más Avientan las redes Así Ya hay redes Con Lanzadores Y eléctricas ¿No? Que Y ya Pero en ese tiempo Pues era Preparar la red Tejerlas Coserlas Para que no se salieran Los peces Por ahí ¿Qué más Era cargarlas? Cargarlas Y después Era tirarlas En la noche Y cuando Las iban Jalando Pues venían Los peces Jalándose Los peces Ahorita les voy a explicar Por qué En la noche Por qué El cansancio Cuando yo tenía Once años De edad Me fui De mi casa La primera vez Y me fui Con mi primo Pepe Lo conocen Pepe Era el maestro Ya ven que tiene Una carita así De que no hace nada Pero era tremendito También Entonces nos fuimos Para Acapulco Y fuimos A dar Exactamente Ahí en Acapulco Donde están Los pescadores Y unos amigos Que se habían ido Quince días Antes que nosotros Ahí en la secundaria Nos habían dado Todo La ruta Para llegar Hasta allá Y no se preocupen Llegando Piden trabajo Con los pescadores Y dije No Me imaginaba Los pescados Al mojo de ajo Y fritos Y empapelados Y cuando me asomo Y empiezo a ver A los pescadores Y Una Reata Un lazo gigante Y se lo ponen así Y son como Veinte de una línea Y veinte de otra línea Y empiezan a A jalarlo Entre todos Y ya tienen Maltratado Aquí los hombros Las manos Todas Llagadas O con Ampollas Y así como Si estuvieran Bailando Y así como Que iban avanzando Medio pasito Cada que le hacían así Y los de allá También Y yo decía No Que voy a estar yo Jalando Y eso Si me salí De mi casa Porque no quería Barrer Voy a estar Jalando Esa red No sé a quien Dios le habló Pero Lo que no quieres hacer ¿Sabes por qué Se fue una vez Un chavo De brigadas? Porque no No quería Lavar los trastes Y se fue Por eso O sea No había Ninguna Ninguna Causa Nada más Le tocaban los trastes Y no quería Lavar los trastes El flojo Es el único flojo Que ha llegado A brigadas No ha habido Otro más Luego me lo encontré En el tutelar Qué ole Pero ¿saben dónde Me lo encontré? En el comedor Lavando Trastes Y ya me dijo Por qué lo habían Llevado Y todo Y que tenía Que pasar dos años Ahí Y luego Saliendo de ahí Se lo iban a llevar Al Moloy Otros cuatro años Le digo Ya ves mi hijo No quisiste Lavar los trastes Allá Y ahora aquí Vas a tener Seis años Para lavarlos Tan bonito Que es obedecer ¿Sí o no? No Dije yo Que voy a agarrar Esa Tlazo Y me voy A apoyarlas Luego me fue Como en feria Otro día Les platico La historia Pero Regresé Viejo Cansado Jeroso Y sin ilusiones Y le Cuando me vio Mi mamá Y estaba ya Todo flaco Y todo Así Con hambre Y todo Y le dije Regresé Para darte Otra oportunidad Jefa Ay 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 Bueno Dice Echen Vuestras redes Para pescar Pero estos hombres Dice Vean el cinco Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos Pescado O sea Estamos frustrados Pregunta Como decía El pastor Cano ¿Has estado Alguna vez Frustrado Por algo? ¿Has estado Trabajando En algo Donde no Ves Fruto? ¿Algún día Le has estado Echando las ganas En todo Lo que se te mandó Y parece Que no resulta Nada? ¿Alguien ha estado Así? Porque yo he estado Así muchas veces Se los confieso Muchas veces He estado Así Y que le hemos Echado ganas En algo En la vida En momentos Con la familia Esa casa De mujeres De brigadas No saben Cuántas cosas Cuando avanzamos Que nos robaban Los materiales Cuando compramos El primer terreno Nos corrió Todo el pueblo De ahí Nos querían apedrear Después Las mismas autoridades Que nos habían ayudado Nos los querían quitar Y hemos Y yo he llegado A momentos Que digo Bueno Ya Ahí está Llévenselo Ya no voy a hacer Nada Ya Ya Me roban Hasta los que Contrato Hasta los albañiles Los herreros O sea Digo ¿Qué pasa aquí? Un momento De frustración Así de Pero puede Puede suceder En otras cosas Mis amados Cuando Tú le estás Echando ganas Y pones todo De tu parte Por tu familia Por tu trabajo Por tu negocio Inclusive Por la salud Una vez Me dio una crisis Que espanté Acá a mi esposa Hace como dos meses Ya me estaba Asfixiando Y ya Terminé tirado En el pasto Claro que Pues no les vengo A contar Ay fíjense Que me estaba Muriendo anoche Pero me pasó Otra vez De la misma tos Que tenía Gracias a Dios Ya he sanado Bastante Pero una vez Me dio La tos Que se me empezaron A desgarrar Los músculos De la espalda Porque ya era Casi más de medio año Con la tos Y me dio Un dolor Que me caí Doblado Ahí en el estacionamiento Ya no podía caminar Le dije al Señor ¿Sabes qué Señor? Ya Te he pedido Como Pablo Ya Varios Que se me quite Esto Pero Pues hagas eso Tu voluntad Y no la mía Pero si no Ya Señor Ya mejor Llévame Ya Estoy cansado Ahora yo les estoy Abriendo mi corazón Para que tú abras Tu corazón Con Dios También Porque cuando Alguien te defrauda Y te falla Pues sabes qué A veces La gente no quiere O seguir adelante Cuando Estás trabajando En algo Y en algo Y Se acuerdan Los arbolitos Que sembramos Y que Que en el terreno De la congre Y una señora Ahí de otro terreno Al lado Que La contrataron Para Le prendió fuego Y se nos quemaron Como casi Cien árboles Me acordaba El tiempo Que fuimos Escarbamos Metíamos la mano Hacíamos los hoyos Estábamos ahí Con todos los que fueron Y yo decía Y ahora ya en un ratito Se fue esto Y si demando A esta señora Pues como la O sea Hoy la meto a la cárcel Y mañana le comparto Ahí en mujeres No se preocupe Dios la bendiga Alguien me está Escuchando Me dice Ay no es rete fácil Ser pastor Vente un ratito Te presto mis zapatos Pero sabes Que Que pasa Con todo esto Pablo dijo Cuando soy débil Entonces soy Fuerte ¿Por qué somos fuertes Cuando somos débiles? Porque nuestra Dependencia Está en En Dios Boga Amar adentro Señores Que hemos trabajado Toda la noche Hemos echado Sí Pero las Las estás echando En la orillita En la orillita Las estás echando Pero yo te estoy diciendo Que vayas Señor Si aquí en la orilla Ya estoy bien cansado Imagínate más adentro Que el reto de Dios Venga Lo doble Aún de lo que Te estás cansando Dale más para adentro No señor Está más pesada La red Dale más para adentro Es que Estás Los hoyos de la red Están tan grandes Que los peces Pequeños Se salen por ahí Nomás te estás cansando Sin Sin tener resultados En otras palabras Dios quiere Que no solamente Seamos cristianos De orillita Mis amados Que tengamos compromiso Que aprendamos A obedecer su voz Que si él dice Cuando tú dices Es que ya no quiero Seguir adelante Él te dice ¿Qué crees? Ya te tengo El doble de trabajo De lo que te quieres Echar a correr Ese silencio Lo voy a tomar Como un amén Gloria A Dios ¿Has estado alguna vez En tu vida frustrado? Quiero ver Ay gracias señor Yo pensé que era el único Pero no Todos estamos aquí señor Pero les tengo Buenas noticias Pero les tengo buenas noticias Dile al que está a tu lado Hay buenas noticias Para ti Dile no te duermas Y nada hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Señor Estoy cansado Con lo de La casa de mujeres Nos roban Nos corren Nos bloquean Estoy cansado Pero si tú dices Que siga adelante En tu palabra Seguiré adelante Señor Estoy cansado Con mi proyecto Con mi trabajo Con mi negocio Parece que las cosas No se dan Más en tu palabra Señor Lo intentaré De nuevo Y aventaré La red No sé si alguien Me está escuchando Esta noche Señor Mira este terco Esta terca Que no quieren caminar Señor Y ya me cansé Ya mejor Me está convenciendo De que yo ya No siga adelante Que yo convencerlo A él o a ella De que venga A tus pies Y a veces Me frustro Por la necedad De este O esta persona Más en tu palabra Señor Lo haré De nuevo Señor Porque si tú Me lo dices En tu palabra Vendrán Las fuerzas Que yo Necesito Levante su mano Al cielo Y diga conmigo Más en tu palabra Señor Voy a seguir Adelante Señor Más en tu palabra Señor Echaré la red Señor Más en tu palabra Señor Tendré Tendré Resultado Señor En el nombre De Jesús Dele un aplauso Fuerte al Señor Sabes que Elías Estaba tirado Ahí ya en la cueva Estaba tirado Y ya decía Ya no quiero seguir Sabes que le dijo Al Señor Mejor mátame Así como yo En el estacionamiento Ahí tirado Por eso dije Bueno Solo a los profetas Mayores Nos pasa eso Le dijo Señor Y se quedó Dormido Ahora no dormido De De cáncer Quedó dormido De depresión Usted sabe Que la En la depresión Ya la Fuerte La gente Quiere estar Solamente Durmiendo Quiere estar Acostados Nada más No quiere Ver a nadie No quiere Oír a nadie No quiere Saber nada De nadie Se quedan En una Como cueva Pero dice La palabra Que los cuervos Le traían Pan de día Y pan de noche Ahora que es el pan No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra que sale Y dice Que con ese pan Se fortaleció O sea Se fortaleció Con la palabra De Dios Se fortaleció Con los mensajes Que Dios Le mandaba Siempre Por eso La Biblia Dice Que la fe Viene por el Oír Y el oír La palabra De Dios Por eso Lee los pequeños Mensajes Por eso Lee las promesas De Dios Por eso Ten tu meditación Todo momento Porque cuando Vengan los momentos Difíciles Esos bocados De pan Te van a dar Fortaleza Dice que Eliseo Se levantó Y corrió Cuarenta días Cuarenta días Sin descansar Hasta el monte De Dios Alzaré mis ojos A los montes De donde Vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que Hagas y guardes Conforme en él Está escrito Porque entonces Harás Prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Pero dice Instruyete Medita Aliméntate De la palabra De día Y de noche Entonces No antes Entonces Tú Harás Prosperar Tu camino Y todas Las cosas Te saldrán Bien Amén Cuando pasa El de los tamales Quiere decir Que ya me quedan Cinco minutos Ya Eso es más puntual Que Que muchos De nosotros Pero bueno Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Pero vino Algo así De repente De repente Le cambió Yo creo que se dio Un manazo en la boca ¿Qué estoy diciendo? Más en tu palabra Si conozco Tu palabra Señor Sé quién eres Tú Sé tu poder Sé Dios Más en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Diga conmigo Habiéndolo hecho Es oración Y es acción Las dos juntas Se llama oración Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Entonces hicieron Señas a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se Hundían Cuando es Cuando Pedro Dijo En tu nombre Echaré la red Estaba diciendo En tu nombre Obedeceré En tu palabra Creeré Lo que me estás diciendo Lo haré Dice Cuando entonces Él accionó Cuando él creyó Cuando él Se Se Movió Hay gente Que nomás Le hace falta Moverse un poquito Para que Resulten Las cosas Dile al que está A tu lado Muévete Manito Muévete Por favor Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se Rompía ¿Sabes qué Te está diciendo El Señor Esta noche? Número uno Compromiso Número dos No te va a fallar El Señor Número tres Tú Vas a moverte Y accionar Para ver La bondad De Dios Y la bendición De Dios Y su red Se rompía Toda frustración Todo sentimiento De derrota Todo ¿Sabes qué? Se fue En el momento Que creyeron A la palabra De Dios Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se hundía La bendición Es tan Tremenda Que ¿Sabes qué? Se va A sobrar Para compartirles A los demás Por ejemplo Por ejemplo Alguien que triunfa En su negocio Dios lo bendice Para que dé Trabajo A otros Directa Indirectamente ¿Si? ¿Lo estás Comprendiendo? O sea Hay otras Barquitas Al lado Que van a ser Bendecidas Tu vida Tu vida Es bendecida Y la de tus hijos Es bendecida Tu vida Es bendecida Y la de tus padres Es bendecida Tu vida Es bendecida Y hasta tus vecinos Son bendecidos Nuestra iglesia Es bendecida Y este ministerio Ha bendecido A muchos ministerios En el mundo No solamente Aquí en el mundo Mis amados A través del ministerio De centro de vida Del apostolado Del ir a las iglesias De predicar De compartir Del proyecto De discipulado infantil Más grande en el mundo Que lo tenemos Centro de vida Que es la gran aventura A mi me toca Coordinar Porque cuando yo me voy A coordinar A los estados A dar las capacitaciones Aquí se queda el equipo Y se quedan ustedes Para seguir haciendo La obra de Dios Somos un equipo Somos Agarramos la red Juntos Mis amados Imagínense el pastor Agarrando la red gigante Y se envuelve así Como el hombre Y ya me voy Voy a pescar Pero si llamo A Gavino Se llamo A Carlos Se llamo También mujeres Hay mujeres poderosas ¿Verdad que sí? Por lo menos Van a hacer Unos pescados Mientras estamos Jalando la red Pero en algo Van a cooperar Orando No, también trabajando Cuando eres bendecido Por Dios Se te van a romper Las redes Para bendecir A otros ¿Cuántos van a decir Esta noche Conmigo En tu palabra Echaré la red Señor En tu palabra Seguiré adelante Señor En tu palabra Lo voy a volver A intentar Señor ¿Cuántos pueden decir Conmigo La bendición Que me dé Señor Bendecirá A otros Más En el nombre De Jesús Dele un aplauso Fuerte Al Señor Por favor Déselo fuerte Gracias Señor Vamos a orar Mis amados Póngase de pie Por favor Gracias Espíritu Santo Y nada más Hace como un acto Profético Imagínense Que tiene una red En su mano Y la va a aventar ¿Si? No la va a dejar Caer ahí En la orillita Porque los peces Chiquitos Se le van a escapar Dice Vete más Los peces Chiquitos ¿Sabes que comen? Pues Las plantitas ¿Verdad? O Lo que Va cayendo Se les va dejando Pero Los peces Grandes Comen Otros peces Ahora ¿Por qué La pesca Es de noche Si sabe ¿Por qué? ¿Y por qué Los peces Más grandes Se agarran De noche ¿Por qué? Bueno Le voy a Explicar Yo también Aprendo Estas cosas No crean Que Luego me dice Mi esposo Oye ¿De dónde sabes Tantas? En Google Ahí busco Muchas cosas También Pero también En el diccionario Bíblico En la enciclopedia Bíblica También voy a Mis notas De la universidad Cuando estudié La El instituto La universidad Cristiana Y hay muchos Lados Por eso Fíjense Juan dijo Y todo No alcanzarían En el mundo Los libros Para Anotar Todo lo que El Señor Hizo Y yo decía ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si nomás Estuvo tres años No es que cada Que tú abres la Biblia Hay una nueva revelación Y alguien Puede hacer un nuevo libro Ya me entendieron ¿Por qué digo eso? Y diario Hay nuevos materiales Nuevas cosas Pero los peces Grandes Esperan Que con la luz De las estrellas O de la luna Se ve El trasluz En la noche En el mar Entonces Ven los ¿Cómo se llaman? Los Los montones De peces Los Cardúmenes Ven los Cardúmenes Entonces Nomás se lanzan Desde abajo ¿Cuántos conocen Acapulco? ¿Por qué no me han Invitado? ¿Por qué son Ahora ¿Cuántos conocen La Quebrada? Pues Bueno Sí, está bien Siempre acabamos Con mi esposa Yo desde los 11 años Si yo escogiera Vivir en otro Lugar Escogería Acapulco Siempre me gustó Por el clima Por las playas Por la gente Bonito Acapulco Bueno Pero Si tú te Hay un Boulevard Que viene de acá De Caleti Caletilla Sale Y empieza a subir Así por las Por la La zona Rocosa Y desde ahí Enfrente se ve Este La quebrada ¿Sí? Pero ya estando Ahí empiezas A ver el mar Hacia abajo Y como hay Luces De reflectores Porque se van A aventar Los clavadistas ¿Qué crees Que pasa? Un montón De peces Gigantes Empiezan a salir Porque creen Que es la luna ¿No? O creen Que es el Pues ellos Dicen Ahí hay luz Y vamos A ver Quien Quien se atonta Aquí de los peces Chicos Porque el pez Grande se come Al chico Y entonces Empiezan a salir Un montón De peces Grandes Y Por eso Los pescadores En la noche Avientan La red Pero en la Orillita No hay Tienen que ir Mar Adentro No sé Qué haces A qué te dedicas En la mayoría De todos Pero yo te voy a decir Algo Ve mar Adentro Ve Atréve A ir A otra Profundidad A otro Nivel Es fuerza Te redobla Tus fuerzas Es que me siento Cansado A veces me frustra Más en Tu palabra Señor Más en Tu palabra Diga conmigo Más en Tu palabra Más en Tu palabra Señor Lo haré Más en Tu palabra Señor Y sabes Qué pasa Cuando tú Obedeces A Dios Imagínate Esos hombres Iban cansadísimos Los brazos Marcados Y todo Cuando iban Cansadísimos Y dijeron Y dijeron Más en Tu palabra Más en Adentro Porque cuando Se terminen Todos esos Proyectos Toda la gente De alrededor Va a ser Bendecida Por esos Ministerios Y por esa Obra Cuando tú Logres Esos objetivos Te preparas Porque vas Ir a otro Mayor Porque Dios Nos lleva De triunfo En triunfo De gloria En gloria Y de victoria En victoria Dale un aplauso Fuerte Al Señor